¿Alguna vez escuchaste que eso de tener expectativas no es bueno porque supuestamente hace que las cosas no salgan o supuestamente atienta contra el ego y ese tipo de cosas? Pues te voy a decir que en las relaciones de pareja no funciona precisamente de esa manera porque el tercer hábito de las parejas que se mantienen felices y se mantienen sanas y perduran en el tiempo es precisamente tener un proyecto de vida y de eso vamos a hablar. Si deseas construir una relación sana y duradera es importante desarrollar y el ser capaces de establecer, construir, realizar planes para el futuro. Esto no significa que los dos deben tener exactamente lo mismo, pensar lo mismo o hacer lo mismo o no tener intereses personales o metas individuales, sino ser capaces de edificar un futuro que sea común. Para muchas parejas este punto lo constituyen los hijos, pero no necesariamente es así. Los tiempos han cambiado y el tema de la maternidad y de la paternidad ha evolucionado. Por lo tanto no es recomendable emitir juicios sobre este punto. Una pareja sin hijos puede ser tan feliz y tan sólida como una que no los tiene. Es un tema simplemente de decisión de ambas partes. Para el psicólogo norteamericano Robert Stenberg, quien ha desarrollado un interesantísimo trabajo sobre esto del amor en pareja, este es un requisito indispensable para hablar de amor. Él habla de compromiso y lo pone al mismo nivel de la intimidad. En mi opinión, la intimidad centra a la pareja en el presente y los hace vivir en profundidad la relación día a día. Pero este tema del compromiso, de los planes en común, los proyecta hacia el futuro y los ayuda a sentar las bases sobre las cuales se irá construyendo esa convivencia. Porque soñar es una parte importante para el ser humano. Por ello, tenemos un lenguaje simbólico que construye, que imagina, que se proyecta en el tiempo. Tener un proyecto juntos proporciona seguridad y confianza. Nos dice que ambas personas tienen en mente una relación a largo plazo, que vaya creciendo y que la confianza es parte precisamente de esa relación. Actualmente encontramos una terrible confusión entre vivir el presente y desinteresarse por el futuro. Se dice de una manera muy general y, en mi opinión, un poco irresponsable, que no se deben tener expectativas, que eso de amar desde el ego y que hay que dejar que la relación fluya sin límites. Pues bien, eso me van a disculpar, pero es un poco absurdo, porque los seres humanos estamos psicológicamente estructurados para proyectarnos en el futuro, para imaginar, para crear. Tener expectativas no es cortar la posibilidad de asombro, sino tener la posibilidad de construir un futuro, comenzar desde lo que es asentar las bases para lo que será. Quien no aprende de su pasado y no imagina su futuro, está condenado a languidecer en el presente. Tener un plan juntos, un proyecto, no significa en ningún momento cortarle las alas a la pareja, sino por el contrario, aprender a volar juntos. Construir juntos no significa tener el futuro asegurado, pero sí descubrir lo que nos une a pesar del tiempo y saber que las relaciones pasan por distintas etapas. Y que esa pregunta a la cual mucha gente le tiene miedo, esa de para dónde va esta relación, pues puede ser muy reveladora para marcar la diferencia entre un amorío pasajero que no está mal y una relación estable, es simplemente saber qué es lo que queremos, qué realmente queremos. ¿Quieres saber más sobre tu maravilloso arco iris emocional? Pues te invito a que continúes disfrutando todas las semanas de estos tips de salud emocional. Compártelos, déjame tus comentarios y sígueme en mis redes sociales. Y nos vemos muy pronto para continuar entrando y desarrollando nuestra salud emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!